¡Suscríbete al canal! Porque cuando uno da, uno se siente un poco más lleno, más integrado, realmente más feliz. La felicidad de uno está un poco en el reflejo de la felicidad de los demás. Así que venite a correr, venite con un juguete, 21 de diciembre, Puerto Madero, a beneficio de Caritas. No te olvides de venir a correr el 21 de diciembre a la Runner Fest a Puerto Madero. Escuchame, el 21 de diciembre venite al Runner Fest. Es muy fácil, corre 5 kilómetros disfrazado, va a ser muy divertido y tenés que traer un juguete. ¿Para quién? Para los chicos, para que esta Navidad los chicos tengan una mejor Navidad. Dale, no te cuesta nada ayudar, la vamos a pasar bien el 21 de diciembre en Puerto Madero. Lo divertido de esto es que te invitan a que vayas disfrazado. Para que vayamos, corramos, pero además que te caractericen. Que eres, sos otaku, siempre te quisiste vestir de Darth Vader, dale, vestite, corre. Trae un juguete, Runner Fest, para más datos vistos www.runnerfest.com. Esperamos. Esperamos el 21 de diciembre en la Runner Fest a Puerto Madero. No te olvides de venir disfrazado y de traer un juguete a beneficio. Esperamos el 19 de diciembre en el 21 de diciembre a Puerto Madero. No te olvides tu juguete, vení. ¡Venita! ¡Noów, no! ¡Noów, no! ¡No! ¡Noów, no! ¡No love 2-3-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-7-3-4-5-5-5-5-5-5-6-5.